Estamos en línea con Jorge Romero, él es el director de la Escuela Técnica Número 3, que fue separado de su cargo. Jorge, ¿podría contarnos qué fue lo que pasó? Yo fui separado del cargo porque el Ministerio consideró que nosotros actuamos en contra de lo que ellos han definido, como un tema de inclusión, y nosotros creemos que estamos aplicando una medida administrativa de corrección de la conducta de nuestros alumnos, ya que ellos produjeron un hecho de características delictivas tipificado en el Código Penal Argentino, y que tienen su correspondiente sumario judicial, pero nosotros administrativamente creímos que el hecho producido por estos alumnos ameritaba una medida correctiva que está normada en el Reglamento General del Consejo General de Educación, y hicimos uso de las normas que tenemos que hacer uso para sancionar conductas que no condicen con la situación de alumnos. Claro. Jorge, estamos hablando de estos cuatro chicos que fueron expulsados a raíz de que una docente los denunciara por robar una moto. Eso es así. Son cuatro alumnos nuestros de quinto y sexto año, los cuatro mayores de edad, ¿no es cierto? Así que no son ninguna criatura, y tuvieron la mala suerte de que cuando se llevaron la moto de un compañero que estaba en clase, fueron vistos por una docente de la institución que procedió a la denuncia en la policía, detuvieron a una persona, ¿no es cierto?, que después resultó ser uno de nuestros alumnos, y que es el que dio la información de quienes eran sus cómplices en este caso. Cuando nosotros tomamos conocimiento de eso, pusimos en marcha los caminos administrativos para corregir una conducta que nosotros creímos que era de una gravedad como para que sean sancionados, y en reunión de docentes de quinto año y de sexto año de docentes, ¿no es cierto?, y del cuerpo directivo, que aconsejan la separación temporal de estos chicos hasta el periodo 2015, o sea, por el periodo 2014, y podían retornar a la institución una vez cumplido esta etapa de reconsideración de sus conductas para saber que las normas que la sociedad exige deben ser cumplidas, ¿no es cierto?, Por esta sanción que usted les aplicó, usted fue destituido de su cargo como director. Ellos, en vez de contestarnos nuestra requisitoria, ¿no es cierto?, se despachan con otra aún más grave, en la cual me sancionaban a mí, apartándome del cargo, iniciándome en sumario administrativo, e iniciando sumario administrativo a más de 30 docentes, porque ellos entendieron que nosotros estábamos incurriendo en una especie de rebelión a las autoridades superiores. Usted, a través de su abogado, está pidiendo la restitución, ¿verdad?, de su cargo. Yo estoy pidiendo la anulación de esa resolución porque nosotros creemos, no sé, digo nosotros porque actúo en representación de todos los docentes que van a ser sancionados después de mí, ¿no es cierto?, es que esa resolución no tiene sentido porque nosotros actuamos de acuerdo a las normativas. Yo quiero volver a los tiempos en que la escuela era normal y nosotros nos dedicábamos a nuestra función específica. Los alumnos quieren volver a eso y todos los docentes quieren volver a eso. Hay cosas importantes que tratar en la institución y por un capricho de una persona que se ha sentado en la cátedra de la soberbia, nosotros no lo podemos hacer. ¿Qué le podemos decir después a nuestros alumnos de que no hagas esto, no hagas aquello, te voy a amonestar? Si dice, si aquellos que robaron no lo pudieron hacer nada de ustedes, ¿qué me van a venir a hacer a mí? Si alguien viola a una chica adentro de la institución o en la vereda de la institución, nosotros no podemos hacer nada. Si alguien se agarra a golpes y se lastima o saca un arma blanca y lastima a un compañero o a un docente, nosotros no vamos a poder decir nada, le tenemos que pedir siempre al ministro a ver qué es lo que podemos hacer y que ellos tomen. Entonces, todo principio de autoridad ha sido pisoteado en esta institución y por ende y por extensión a toda institución de la provincia de Misiones. El libertinaje se va a producir cuando existe un sistema de impunidad y el sistema de impunidad lo está promoviendo el ministro de Educación de la provincia de Misiones. Gracias. 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 Gracias.